Llega un momento que a la gente o a los medios no les interesa mostrar según qué cosas, un poco no sé si para manipular la sociedad o directamente porque ellos creen que no es importante mostrarlo, sobre todo historias de vida cotidiana, historias que huyen un poco de la morbosidad, de lucha diaria y sobre todo historias que van un poco en contra del sistema las tachan, entonces yo creo que el futuro del periodismo comprometido, el que es realmente comprometido es la autogestión y por eso hicimos este colectivo. Sale de la necesidad de juntar varias mujeres que nosotros o que yo había conocido en este caso porque esto es proyecto mío, que había conocido a lo largo de varios reportajes, empieza por Paquina porque fue el primer reportaje que yo hice sobre la despoblación, de la despoblación me metí en la memoria histórica y Paquina por ejemplo es una guerrillera del Bierzo, ya está muerta, después hicimos otro sobre la inmigración en Tenerife, el proceso de por qué las personas vienen, por qué sobre todo en el caso de las mujeres se arriesgan a venir solas con sus hijos y bueno casi todas las mujeres ya estaban o estaban en la mente o estaban ya realizadas en otros reportajes, esto simplemente es un nexo común de superación sobre todo en el caso de la mujer. Son todas mujeres que se han tenido que superar por su condición o en algún momento de su vida han tenido una adversidad que la sociedad le ha ido en contra y han tenido que salir adelante solas. Porque yo pienso que una mujer valiente tiene que ser más valiente que un hombre valiente, tal y como están las cosas ahora y sobre todo en otros países, pero aquí también, que no nos quieran engañar, que la mujer todavía va por detrás y le queda mucho. No todas las mujeres son valientes tampoco, no por el hecho de ser mujer eres valiente, ni por el hecho de ser hombre eres hombre, son cosas diferentes. La gente se siente reconocida porque todo el mundo tiene una familia con cáncer, todo el mundo tiene una mujer inmigrante en su familia, una mujer ocupa, una mujer que ha luchado en algún momento por su trabajo, entonces pues la gente si no es por una es por otra se siente reconocida y por eso es la interacción. Para las mujeres y para mí es terapéutico hacer este tipo de reportaje. Tú aprendes, las mujeres aprenden y entonces ya eso me parece que es el sumum del fotoperiodismo libre. Tú aprender de lo que estás haciendo y lo que estás viviendo es una pasada, es una forma de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!